Música Hola, buenos días gente linda de Barranca, feliz, feliz como siempre de estar acá con ustedes nuevamente todos los días a las 10 y media de la mañana en su programa a pedir de boca enseñándole recetas fáciles, prácticas para que en su hogar puedan darse un excelente gusto hoy como estamos en Semana Santa vamos a seguir con lo que es pescados y mariscos vamos a preparar un arroz de atún con camarones tenemos en los ingredientes, vamos a utilizar arroz como saben y lo han visto con nosotros el arroz es precocido, siempre cuando se va a preparar un arroz compuesto que se puede llamar arroz con pollo, arroz mixto, se tiene el arroz precocido puesto la recomendación que les he hecho es que si se prepara el arroz de una vez a preparar un arroz mixto, un arroz con pollo, va a quedar muy mojado, va a quedar como sopoito entonces la idea es que tengamos el arroz ya precocido, suelto, enterito y podamos hacer la composición, la mezcla de los ingredientes vamos a trabajar el camarón crudo, como ya saben que me gusta cebolla, pimentón, arveja, arveja previamente cocida el atún y vamos a terminar decorando con unas tajaditas de chif de plátano, ya ustedes en su casa lo acompañan como quieran, patacones, papa francesa entonces no sé, tenemos hoy miércoles fin de semana en este caso por ser semana santa, vamos a descansar, vamos a dedicarle el resto de semana a nuestro señor, tenemos invitado musical, entonces vamos a una pausa comercial y ya volvemos Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 número 2122 y 2126 Casamuebles Galería para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED ubicados en la plaza de Mercado Central Local 30 Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Ya llego yo, ya llego yo y vamos a ver, vamos a ver como es gozar, como es gozar, es gozar con el verde, con el verde, que es medio africano es, mírala, mírala que linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve. Se le ve yo, no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene maite y ahí llego yo, con este sabroso, este sabroso plato para hoy y en Semana Santa, y no se les olvide a mi gente de aportar a la gente de Mocoa, hoy por ti, mañana por mí, anda. Un, dos, tres, que la coja del agua está al revés, que ya sea lista, que va en verde, que la coja como es, le gusta el choque. Un, dos, tres, que la coja del agua está al revés. ¿Qué? 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 Uy, qué sabroso está quedando. Genial, 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 buen ritmo. Vean acá como pueden ver amigos y gente en casa, estoy adicionando ya los vegetales, va a quedar muy colorido. Lo último que voy a adicionar en cuanto a la proteína es el atún, pues ya lo tenemos, es un atún en lata, el marca que deseen utilizar. Entonces ya tiene su preparación, es solo adicionar al final. Acá, ¿qué dice? Adicione un poquito de pasta de ajo y voy a adicionar sal. El arroz, pues ya está precocido, ya tiene su sal, pero acá estos ingredientes que adicioné no tienen sal. Entonces, acá van a terminar de cocinarse. Voy a, voy a adicionar algo que usamos en las cocinas. En casa de pronto lo usan como condimentos que son colorantes. Usan color o achote. Esto es un colorante vegetal que utilizamos en las cocinas. Tiene como nombre tusca. Eso uno lo prepara con agüita o incluso así en seco, pero tiene que uno calcular la cantidad porque tiñe mucho. Uy, vean, un poquitico y ya. Entonces, de pronto en el mercado las amas de casa, en sus casas encuentran el azafrán, que es el que utilizan para hacer los arroces en casa o para las fiestas. ¿Sí? Esto no tiene sabor, solo nos da color. De pronto hay personas que utilizan colorantes ya de paella o con mariscos, con sabor. A mí me gusta utilizarlo natural para que el sabor sea el que, el que demos nosotros al preparar y el que dé el producto como tal. El camarón crudo da un sabor más fuerte, más agradable. ¿Y eso a fuego lento? ¿Todos ya los ingredientes a fuego lento? Pues a fuego lento no tanto. Acá en este caso, pues la estufa nos da esa capacidad, pero la idea es que sí, sea una cocción rápida. Rápida, porque estos son platos que tenemos en el restaurante 920 y son platos a la carta. Entonces, tienen que ser una preparación muy rápida. Que si es un solo plato, no se puede demorar más de 5 o 10 minutos. De pronto, si es una carne o un pollo, pues ya lo que se demore la cocción, la asada de la pechuga o del filete de carne. Acá, como siempre, yo lo hago tapadito todas las preparaciones para que por concentración también nos ayude. Entonces, ahí se va haciendo lentamente. Acá tengo la lata de atún, ya la tengo escurrita. Voy a sacarla. Ay, perdón, que me riega. Por ahorita, por resto por acá. Tengo por acá una cucharita. Este sería el ingrediente final para la preparación del arroz. Y, obviamente, pues, adicionar el arroz que tenemos ya previamente precocido del día anterior. O, en el mejor de los casos, hacerlo en la mañana para prepararlo en la tarde. Pero la idea es que esté suelto, entero y frío. Que no es recomendable. Personalmente, no recomiendo hacerlo recién preparado. Recién preparado. Voy a adicionarlo acá. Ahí, ahí, ahí. Al final voy a terminar con un picadito de perejil. Para que le dé también color y sabor. Acá este color rojito está fuerte, pero cuando adicionemos el arroz, va a bajar un poquito porque tiene que adaptarlo el arroz que es blanco, ¿no? Ya. Entonces, va a quedar un poquito más suave, pero está en su punto exacto. Entonces, mientras esto nos da, no sé si mandamos a una pausa comercial con música. Ya ustedes son los expertos en eso. Entonces, si quiere, mandamos a un corte comercial, pero tocando. ¿Sí? Sí, claro. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Pulana, este plato se ve hermoso. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles, 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Casamuebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079. Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. En Distribuidora La Paz. Ahora te trae la Semana del 10%. Super Lunes de Lonchera. Super Martes de Cereales. Super Miércoles de Enlatados. Super Jueves de Cuidado de Bebé. Y Super Viernes de Mascotas. Y los fines de semana, precios más bajos para su mercado. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en Representaciones y Distribuciones JIRED. Ubicados en la Plaza de Mercado Central, Local 30. Bueno, gente linda de Barranca, acá ya nuestra mezcla, nuestros vegetales, nuestro atún, nuestro camarón, ya está a pedir de boca como nuestro programa. Vamos a adicionar el arroz. A ver, esta cantidad. Volvemos por acá. Y no sé si nuestros amigos nos comentan qué otras agrupaciones, qué personas van a ir a hacer partícipe de la obra que va a hacerse hoy para los damnificados de Mocoa. Bueno, nos van a estar acompañando la gran mayoría de bandas locales de la música alternativa. Entre ellos está Aguas Clara Brothers, está Matt Pumpets, está La Moña, está... Jason Neutra. Jason Neutra, está Hugo Quinter, está Salsa al Barrio, está Puerto Ensamble, está Canoa Beat. Son formatos de Salsa, de Latin Jazz, Cirrus, Dracon, que es Rock. Está la gente de Orión, Bliss. Son aproximadamente 14 bandas. Perdón, muchachos, a ustedes decir locales son de acá de Barranca o Santander. Son de la ciudad de Barranca. Joder, tanto talento tiene la ciudad. Tanto talento. Por eso hemos decidido como unirnos y juntos también poder de manera independiente desarrollar eventos y desarrollar también un aporte para la cultura en la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Y de dónde podemos contactarlos? Si queremos, o la gente que hoy nos está viendo, se queda con la idea de ustedes para algún evento. Nos pueden seguir en la fanpage de cada una de las agrupaciones y ya la gremiación MAP, M-A-B, de Música Alternativa Barranca Bermeja Association, que es de asociación. Así nos encuentran en Facebook, arroba MAP Association. Y estaremos ahí incentivando a los músicos que hagan parte de esta iniciativa, porque juntos es que logramos hacer también estos conciertos independientes. Queríamos agradecerle también a Serviproject, que nos facilitó parte del sonido, la tarima. Saludito a William. Saludito a todos aquellos que apoyan nuestras causas. A la Policía Nacional, a las agrupaciones y a los vecinos de la ciudad de Barranca Bermeja, que con la ayuda de ellos es que vamos a poder darle un gran aporte a la gente de Mocoa, que nos está esperando con los brazos abiertos también. Y bueno, así como estamos nosotros acá esperando este delicioso arroz. Ya, acá ya esto va a estar. Ya huele. Voy a terminar picando acá el perejil. Mejor dicho. Voy a picar acá este perejil. Ya eso es lo último. Sí. Y ya el emplatado y decoramos con los shish que previamente tenemos acá preparado. Ya en casa lo pueden acompañar como quieran. Entonces acá hacemos el... ¿El perejil crespo? Sí, es de churco. Este da un sabor diferente al perejil liso y sirve también de decoración. Entonces es lo último que le adicionamos y le va a dar un colorido también bonito. Bueno, muchas gracias a pedir de boca y a enlace por la invitación, por darnos este espacio para dar conocimiento de lo que vamos a hacer hoy, los músicos de Barranca. Recuerden que es hoy desde las 4 de la tarde. Ah, bueno. Precisamente hoy. Esperamos que de su corazón, de lo que tú quieras ofrecer, pues nos colaboren. Vamos a estar custodiados por la policía, que no va a haber ninguna enmendadura en que, ah, no, que por allá esos músicos pudieron eso. No, no. Eso es para la gente de Mocoa y espero que con los colaboremos. Claro, como dice nuestra compañera Roche, hoy ombliguito de semana, miércoles, qué chévere estar de pronto apoyando esta causa allá y con un concierto con artistas locales. El climita está sabroso. Si pudiese yo de pronto ir a cocinar allá, lo haría. Uy, hermano, bienvenido sea. Y si podría ir allá directamente a Mocoa a hacerles algún sancochito o algo, lo que hacen, pero no sé, no sabría cómo hacerlo. Ya. Se me agarra esto ya. Lo que puedan, lo que puedan, cualquiera. Voy a probar para dar punto de sal. A ver, voy a hacer el primero, ya ustedes lo prueban ahorita. Voy a adicionarle otro poquito. Recuerden que lo único que tenía sal era el arroz, entonces obviamente tiene uno que estar pendiente del sabor. Pero esto ya huele delicioso, mi gente. Sí, yo le he dicho ya en varias ocasiones a la gente, y vean que no les miento, que si la televisión en todo lo que avanza pudiera mandar olores allá a sus casas, créanme que es la verdad, huele. Listo, lo voy a apagar. Acá vamos a emplatar. Siempre lo hago dos platicos, recordando a nuestra compañera Roche. Entonces, voy a cambiar esta cucharita. Voy a coger esta. Chévere, chévere. Chévere el sonido de fondo acá con la guitarrita. Siren que queda muy colorido. Y es la idea, en esta Semana Santa. Un plato especial, diferente. Vean, un nuevo ritmo para nuestro programa. Oye, mamachita. Oye, cochita. Se traslada uno con esos ritmos. Acá vamos a terminar con la decoración. Ya a gusto de ustedes en casa, lo pueden hacer como quieran. Que comience el vacilón. Sencillo. Que comience el vacilón. Póngale tajada. Póngale tajada ya al arroz. Que comience el vacilón. Que comience el vacilón. Ahí nos están mostrando el talento que va a haber esta tarde allá. Claro que sí. Bueno, ya ustedes en casa terminan, acompañan como quieran. Nos despedimos hoy, un día más. La próxima semana, a pedir de boca. A pedir de boca. Dios los bendiga. La próxima semana, a pedir de a